Pues rápidamente, en lo que nos habíamos quedado, conocemos lo que son las integrales de superficie. En este caso, este tipo de integrales son integrales dobles en una región en particular, tomando en cuenta la magnitud del vector normal, diferencial de u, diferencial de v. Aquí considerando que el vector normal, bueno n nada más, en lugar de tomar el módulo, el vector normal lo calculamos a partir del producto cruz entre las derivadas parciales de una superficie en particular, considerando que la superficie que depende de u y v tiene una ecuación vectorial de esta forma. Bueno, esta situación es un símil de lo que vendrían siendo las integrales de línea de campo escalar, así tal cual como los vimos, porque recordarán que ese tipo de integrales de línea era la integral a lo largo de la curva de la norma de la derivada diferencial de t. Entonces nos damos cuenta que es básicamente lo mismo, nada más que aquí estamos calculando superficie, área de superficie, y aquí estamos calculando longitud, longitud de arco, en esta integral de línea. Y entonces, en consecuencia, así como tenemos lo que es la integral de línea de campo escalar, que en su momento la conocimos como la integral de f, evaluada en r, por la norma de la derivada diferencial de t. Entonces podemos establecer también lo que es la integral de superficie del campo escalar. En este caso, pues entonces vamos a tener una construcción similar a esta, pero estará expresada en términos de una integral doble. Entonces, en este caso tendríamos la doble integral en la región del campo evaluado con la superficie, por la magnitud del vector normal, diferencial de u, diferencial de v. Aquí, pues nada más hay que recordar que el vector normal, pues vienen siendo las derivadas parciales de la ecuación parametrizada de la superficie. Entonces tendríamos esto. Esto es lo único que hay que añadir respecto a la integral de superficie. Si nos damos cuenta, la construcción va a ser de manera similar a lo que vendría siendo la integral de línea de campo escalar. Solamente que aquí hay que calcular lo que viene siendo el vector normal. Sería este, para que podamos calcular su magnitud, su norma, y por otro lado, la superficie debe estar parametrizada para que pueda ser evaluada precisamente en el campo escalar. Aquí estamos hablando únicamente de campos escalares. Entonces, con este tipo de integrales, pues nos damos cuenta que no solamente tenemos integrales de línea, sino que también tenemos lo que son las integrales de superficie. Y estas integrales de superficie nos pueden ayudar a la misma situación que hemos visto en la integral de doble. Nada más que aquí no vamos a tener una región plana, como lo vimos la sesión anterior. Teníamos un paraboloide, era un área que no es plana, pero que podemos tratar de la misma forma. Si ustedes se dan cuenta, lo único que estamos agregando en esas integrales que vimos, las integrales dobles y estas, es la magnitud del vector perpendicular a la superficie, la norma. Es lo único que estamos agregando, porque en esencia, esta vendría siendo una función en términos de las variables u y v, que serían los parámetros que estamos utilizando para la integración. Ahora, como ejemplo de este tipo de integrales, pues tenemos una aplicación muy importante que vendría siendo la densidad, que ya la hemos conocido. Podemos decir, por ejemplo, que tenemos una superficie, es una superficie conductora y queremos calcular cuál es la cantidad total de carga eléctrica que hay sobre esa superficie. Entonces, este tipo de integrales nos pueden ayudar a calcular precisamente eso. Bueno, ¿hasta aquí tienen algún comentario? Bueno, vamos a ver entonces un ejemplo. Bueno, nada más indíquenme si le puedo bajar. Vale, pues. En esencia, tenemos este tipo de funciones, función de densidad. Vamos a decir que esta es la densidad superficial, sigma, como ya lo hemos manejado, pero es de carga eléctrica. Entonces, en este caso, a diferencia de la semana pasada, no vamos a hacer un ejemplo de densidad de masa respecto a la superficie, sino que aquí lo vamos a hacer a partir de la carga eléctrica. Entonces, esta función de densidad va a estar sobre la superficie. Ese lo voy a dejar así, sin ponerle nombre a los parámetros. Ya después, dependiendo de cómo esté parametrizada nuestra superficie, entonces vamos a tomar en cuenta la situación que tenemos aquí. Y entonces, lo que debemos considerar para esta situación es que la doble integral en la región de la función de densidad de carga... Bueno, pero aquí es de XYZ. Aquí ya se me estaba olvidando. Debe ser aquí XYZ. Porque ya tenemos una superficie tridimensional. Por la magnitud del vector normal. Diferencial de U, diferencial de V. Considerando los parámetros. Recuerden que esta... El producto de las diferenciales por el vector normal se puede sustituir por la diferencial de superficie, de S mayúscula. Entonces, con esto nos va a dar la cantidad de... de alguna cantidad física. una cantidad física que hay sobre la superficie de algo en particular. En este caso, como estamos trabajando con carga eléctrica, pues nos devolvería la cantidad de carga que se encuentra dentro de la superficie a partir de esta función de densidad. Bueno, aquí hay que tomar entonces en cuenta que la superficie S está representada directamente por el vector normal. Y que recordemos que estamos calculando la norma del vector normal, la magnitud del vector normal, debido a que ese vector es el producto cruz de las derivadas parciales y entonces nos devuelve el área que tenemos sobre la superficie. Entonces, por ejemplo, vamos a tener una función de densidad x, y, z igual a la raíz de 1 más x cuadrada más y cuadrada. Aquí, en este caso, esta función de densidad depende únicamente de la posición x, y, no depende directamente del valor de z. Entonces, nada más es una función en tres variables que depende nada más de x, y. Y lo que queremos calcular aquí es la cantidad de carga sobre esta superficie. en la superficie que vamos a trabajar va a estar parametrizada en uv, u coseno de v en i, más u seno de v en j, más v en k. Entonces, aquí ya vamos a usar la superficie parametrizada, después vemos otras cuestiones para parametrizar superficies, y aquí vamos a decir que u se encuentra entre 0 y 2, y v se encuentra entre 0 y pi. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es calcular la cantidad de carga que existe sobre la superficie S. Eso es lo que vamos a realizar. Y entonces, una vez que tengamos esta situación planteada como una integral doble, una integral de superficie, vamos a poder entonces calcular, saber cuál es esa cantidad de carga. bueno, díganme cuando le podamos bajar para que podamos realizar la integral. ¿Qué pasó? A ver, ¿diferencia con cuál? ¿Con... Con esta, ¿no? Ah, ajá, sí, exactamente, lo podemos poner aquí abajito. Si queremos calcular área de superficie, entonces podemos tener, bueno, más bien debemos tener la doble integral en la región de la magnitud del vector normal, diferencial de u, diferencial de v, o lo que es lo mismo, en su forma compacta, sería la doble integral en la región de la diferencial de superficie. Entonces, esa integral es exactamente la que usamos para la... el área de la superficie. Pero si ya nos dan un campo, lo voy a poner aquí de manera general, f de... No es cierto, este es escalar. f de x, y, z, si ya nos están indicando una función f, sigma, g, el nombre que tenga la función, entonces aquí sí le agregamos f por el vector normal, por la diferencial que tenemos, y esto vendría siendo como la doble integral en la región de f diferencial de s. Ajá, exactamente, entonces esa es la diferencia entre la que vamos a hacer a continuación y la que hicimos la sesión anterior. Q es carga. No es nada. Entonces, Q es la cantidad de carga eléctrica. Aquí no nos dan unidades, pero pues como generalmente la carga eléctrica se mide en coulombs, pues eso es lo que probablemente sean las unidades que nos estén dando. Pero bueno, en este momento no nos interesan mucho las unidades. Entonces, en el caso de este ejemplo, tenemos este... esta situación, el segundo escenario de la integral de superficie de campo escalar, en el cual nos están dando el campo escalar, que viene siendo la función de densidad y esa es la que tenemos que integrar junto con el vector normal a la superficie. Aquí deben tomar en consideración que la superficie ya está parametrizada y hay ocasiones en las cuales no nos la dan como tal parametrizada. La recomendación es que se vuelva una ecuación vectorial debido a que como estamos evaluando el campo, pues la ecuación que esté, la ecuación de la superficie que esté en forma cartesiana, nos quedaría en términos de XYZ. A veces no es tan fácil manejar XYZ. Al rato vamos a ver un ejemplo en el cual sí es simple manejar XYZ, pero no siempre es lo más adecuado, como lo hemos visto a lo largo del curso. A veces sí nos conviene, a veces no nos conviene. Entonces, vamos a calcular la cantidad de carga sobre esta superficie y lo vamos a hacer precisamente mediante esta integral de campo escalar. Entonces, primero, ya tenemos la superficie, lo que podemos hacer es evaluar el campo. Recuerden que te debemos evaluar el campo, porque al final de cuentas esta es una función que puede tener elementos de su dominio fuera de la superficie y eso no nos interesa. ¿A qué me refiero? podemos decir que la superficie no es esta la superficie, pero supongamos que sí, la superficie que vamos a trabajar pues es nada más este segmento, esta parte de la superficie. Solamente en esa región la vamos a trabajar, pero el campo escalar puede estar representado o puede estar definido en todo esto. Entonces, como queremos saber solamente lo que hay en esta región, la cantidad de carga que hay en esta región, pues no nos interesa lo que haya de este lado, no nos interesa qué es lo que esté pasando con el campo escalar de ese lado. entonces es necesario que f de x, y, z se evalúe con la superficie igual que con las integrales de línea. Evaluamos los campos en la trayectoria que nos estaban dando para asegurar de que solamente en esos lugares estemos haciendo el análisis mediante la integral. Aquí sucede lo mismo, nada más que ya tendríamos en dos dimensiones. En lugar de tener solo una trayectoria, ya tenemos una superficie completa. Esto nos indica que esta superficie nada más la voy a copiar un momento debe estar evaluada en nuestra función de densidad. Sigma que depende de x, y, z puede ser evaluada en esta superficie. Entonces, al evaluar u cos de v u sen de v v en sigma, lo que estamos haciendo es evaluar la función en términos de x, y, z pues con las componentes x, y, z de la superficie. Y, en consecuencia, entonces, vamos a tener única y exclusivamente la región que nos interesa analizar de esta función de densidad. Entonces, la función de densidad, pues, ya la voy a poner aquí en color blanco, que es 1 más x cuadrada más y cuadrada. Cuando evaluamos entonces la superficie en la función, obtenemos esto. lo voy a mover un poco, obtenemos esto. Podemos reducir un poquito porque aquí tenemos seno cuadrado más coseno cuadrado, entonces nos damos cuenta que la función de densidad es 1 más u cuadrada. Entonces, nuestra función sigma evaluada en la superficie, evaluada con la superficie, es 1 más u cuadrada. Esta función es la que nos está representando única y exclusivamente al campo en esta superficie. La función de densidad que a final de cuentas es una función escalar, tiene otros lugares donde también está definida otros elementos de dominio, pero solo nos interesa saber cómo se está comportando en la superficie, únicamente en esa superficie, por eso es que la estamos evaluando con la ecuación vectorial. Observen que sigma ya quedó en términos de u, entonces lo único que nos hace falta es tomar la diferencial de superficie para que podamos integrarla a partir de esta función, para que podamos integrar esta función con la diferencial de superficie. ¿Hasta ahí tienen algún comentario? bueno, entonces, indíguenme cuando le podamos bajar para que calculemos el vector normal y a partir de él pues ya podamos encontrar su magnitud y encontremos la diferencial de superficie. bien. entonces, por acá voy a dejar la superficie nada más para indicar lo que son las derivadas parciales. Entonces, calculemos las parciales. Nada más pongo el pincel y ahora sí. La parcial de S respecto de U pues nos queda coseno de V más seno de V y ya. Esa es la parcial respecto de U. La parcial respecto de V nos queda menos U coseno de V más U no es cierto menos U seno de V estamos derivando respecto de V este seno este sí es coseno coseno de V en J más K bueno ahí ya tenemos entonces las dos derivadas parciales y podemos calcular el vector normal a esta superficie entonces si calculamos el vector normal entonces esto sería coseno de V seno de V cero menos U seno de V U coseno V 1 y el vector I J K bueno recuerden que aquí no importa el orden en el que hagan el producto cruz a final de cuentas cuando calculen el módulo del vector normal pues se va a perder el signo que tenga ese vector normal nos va a quedar nada más un número positivo y en consecuencia pues no interesa cuál sea el producto cruz que hagan parcial de U cruz parcial de V o al revés en un momento más que veamos las integrales de línea de campo vectorial ahí sí nos va a interesar qué sentido tenga y entonces vamos a tener que hacer énfasis en la orientación de una superficie bueno a ver calculo el producto cruz a ver componente en I sería este por este menos este por este entonces me queda seno de V en I componente en J sería este por este menos este por este y como es J pues lleva su signo negativo de cofactor coseno de V en J y componente en K elimino renglón columna y sería el producto de este por este menos el producto de este por este entonces sería U coseno cuadrado de V menos menos U seno cuadrado entonces me queda más U seno cuadrado de V eso en el vector K y pues entonces nuestro vector normal en este caso es el seno de V en I menos coseno de V en J más U en K entonces ya tenemos el vector normal nada más hay que calcularle su magnitud entonces aquí me espero nada más que terminen de anotar y ahora calculamos ya la norma de N ¿qué pago? por el coseno y seno cuadrados ajá no es nada a ver pues entonces si calculamos la norma de este vector perpendicular pues entonces tenemos la raíz de la componente en I al cuadrado más la componente en V al cuadrado más la componente en V al cuadrado entonces aquí nos damos cuenta que el vector normal tiene una magnitud de 1 más U cuadrado entonces ya nada más en un momento armamos la integral completa tomando en cuenta que ya tenemos la región que nos dan la integral que nos piden integral a ver nada más voy por la función aquí nos damos cuenta felizmente que nos dio igual que la que la magnitud del vector normal que vamos a poder integrar más fácilmente ese es el único significado que tiene en esencia físicamente pues no nada más es una coincidencia nada entonces nuestra cantidad de carga es la doble integral en la región de la función de densidad evaluada en la superficie por por la diferencial de superficie y esto vendría siendo la doble integral en la región de la función evaluada en s en la superficie que en este caso nos dio 1 más u cuadrada y todo eso raíz y recordemos entonces que la diferencial de superficie en este caso es la norma de n diferencial de u diferencial v de los parámetros que estemos manejando en en la parametrización entonces aquí tendríamos la norma de n que es 1 más u cuadrada diferencial de u diferencial de v bueno aquí los intervalos de integración son constantes entonces u varía desde 0 a 2 y v varía desde 0 a pi vamos a integrar en ese orden primero integramos u y después integramos v y pues nada más para poner de una forma ya compacta nuestra integral vendría siendo la doble integral de 1 más u cuadrada diferencial de u diferencial de v entonces pues integramos respecto de u de u esto integral de 0 a pi de u más más tercio de u cúbica evaluado de 0 a 2 diferencial de v en este caso nos quedaría lo voy a poner acá en sucio u bueno en 0 pues va a ser 0 entonces no tomamos en cuenta el límite inferior en el límite superior de la integración tendríamos 2 más 8 tercios 2 en tercios pues son 6 tercios esto nos devolvería entonces 14 tercios entonces aquí tendríamos la integral de 0 a pi de 14 tercios diferencial de v y ya con esto pues tenemos una integral de 14 tercios de v evaluado de 0 a pi y en consecuencia la cantidad de carga que yace sobre la superficie es 14 tercios de pi unidades de carga que les digo como esencialmente tenemos el coulomb pues deberían ser coulombs y bueno pues ya tenemos entonces resuelta nuestra integral de superficie hasta el momento tienen algún comentario o alguna duda vale vale pues bueno dense cuenta que pues no es no es muy diferente de los tipos de integrales que hemos visto en esencia pues son son integrales bastante bastante interesantes por el hecho de que ya podemos mostrar cómo calcular áreas curvas podemos mostrar cómo calcular las integrales de un campo vectorial sobre una superficie curva y pues estas son una generalización de lo que vendría siendo la integral de línea porque en la integral de línea solo es una trayectoria y aquí ya tenemos una superficie completa bueno entonces vamos a ver el otro tipo de superficies de integrales de superficie las de campo vectorial porque si tenemos integrales de superficie de campo escalar pues también las tenemos su contraparte que son de campo vectorial ahora recordarán que les dejé en módulo un documento de de con ejemplos de 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 ahí se me fue de integrales dobles también tengo un documento con algunos ejemplos de integrales de superficie tanto de campo vectorial como de campo escalar entonces ese también se los voy a dejar ahí en el en módulo para que lo puedan revisar entonces en un ratito ya le subo ese nuevo documento para que puedan 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 ver esos esos ejemplos a ver nada más les digo trae ejemplos tanto de cálculo de área área de una superficie como de el cálculo de una de una integral de campo escalar así como esta y además integrales de campo vectorial bueno entonces en un rato ya les les dejo el documento ahí en línea bueno a ver nada más indíquenme si les puedo compartir geogebra ay bueno pero no lo tengo abierto les puedo compartir geogebra vale a ver nada más déjenme abro la aplicación porque con esto de que me tardé al entrar se me fue todo abrir esta aplicación ah bueno pero antes antes de que se me olvide necesitamos la parte de de superficies entonces díganme primero si les puedo borrar vale a ver bueno nada más déjenme les comparto nuevamente la pizarra entonces aquí es necesario que conozcamos los principios los principios básicos de orientación de superficies a qué me refiero con esto de orientación de superficies supongan que tienen un plano un plano tiene un vector normal que puede estar en esta posición o bien puede estar en esta posición sigue siendo un vector normal y de todos modos les estás siendo asociado directamente con con el con la superficie cuando nosotros podemos orientar de dos formas una superficie como esta a partir de su vector normal es decir un vector normal n y un vector normal menos n decimos que estas son superficies de dos caras o también la llamamos orientables precisamente porque podemos decir esta superficie puede tener un vector normal que me está señalando hacia arriba entonces estoy orientando la superficie hacia arriba o puedo tener el vector normal que apunta hacia abajo y entonces estoy orientando la superficie hacia abajo sabemos que tiene dos caras porque tiene un borde en este borde hagan de cuenta que si están caminando por este lado de la superficie llegan al borde y pueden pasar ese borde y llegan a la cara de abajo de la superficie si estamos orientando hacia arriba al plano entonces este es un tipo de superficies orientables y que poseen dos caras cuando tenemos una una superficie de este tipo donde tenemos un borde y que a partir del borde podemos pasar de una a otra cara de la superficie entonces es orientable de estas superficies tenemos dos tipos esta como el plano que es una superficie abierta se conoce como abierta porque nosotros podemos elegir la orientación primero y segundo porque cruzando el borde del plano podemos pasar de una a otra cara no sucede con todas las superficies por ejemplo una esfera supongamos que esta es una esfera esta esta es una superficie que es cerrada porque sabemos que tiene dos caras una que vendría siendo la 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 parte sobre la cual podemos caminar en 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 esto lo que la la cara de la superficie que nos está mostrando y una cara interior que solamente estando desde el centro se puede observar es como una esfera de hamster tiene dos caras la cara externa es la que nosotros estamos viendo es la que estamos ahí observando precisamente en en un escritorio en una mesa en el piso y la cara interior es la que el hamster está observando es cerrada porque no podemos pasar de la cara externa a la cara interna a menos que partamos la esfera entonces ahí si ya tendríamos un borde se convierte en una superficie abierta y entonces podemos pasar de una cara a la otra eso es una superficie cerrada y entonces las superficies cerradas siempre las podemos orientar de esta forma una orientación positiva cuando el vector normal sale de la superficie y la llamada orientación negativa cuando el vector normal entra a la superficie entonces es necesario que sepamos identificar las superficies orientables como superficies abiertas cuando podemos pasar de una a otra cara a la otra cara a través del borde y las superficies que son cerradas cuando no podemos pasar de una cara a la otra solamente estamos sobre una y de manera interior se está observando la otra cara si queda claro lo que vendría siendo la diferencia entre superficies abiertas y superficies cerradas ajá exactamente cuando el vector normal apunta hacia adentro de la superficie de nada entonces aquí nada más resumiendo si tengo una superficie abierta el vector normal se orienta según sus es decir podemos decir la superficie tiene una orientación positiva hacia abajo eso quiere decir que el vector normal que vamos a utilizar debe apuntar hacia abajo por ejemplo y en una superficie cerrada entonces el vector normal lo voy a poner como el vector normal saliente es decir que está saliendo de la superficie tiene orientación positiva y cuando el vector normal es entrante tiene orientación negativa eso es lo que debemos tomar en cuenta para superficies cerradas y abiertas si es cerrada el vector normal con orientación positiva siempre sale de la superficie siempre y el vector normal en una superficie abierta pues lo vamos a orientar de acuerdo a lo que estemos estipulando en el problema si no nos estipulan pues entonces lo orientamos como nosotros queramos pero si nos están indicando cuál es la orientación de la superficie entonces ya tenemos que hacer uso de esa orientación bueno ahora aquí para no confundirnos vamos a tomar la orientación en las superficies abiertas a partir de que nos digan una componente por ejemplo la superficie es abierta entonces tienes que orientar el vector normal hacia la parte positiva del eje x si el vector lo orientamos hacia la parte positiva del eje x pues esa componente debe ser positiva si el vector normal lo tenemos que orientar hacia la parte negativa del eje z entonces la componente en z debe ser negativa si me doy a entender con esa descripción esa parte de según su uso tiene que ver con esto por ejemplo tengo un plano y pues tengo dos vectores normales bueno en esencia es uno pero puede tener signo positivo signo negativo puede ir para acá o puede ir para abajo entonces según su uso podemos por ejemplo aquí decir en el problema el uso que le damos es la orientación de esta superficie debe ser hacia x mayor a cero es decir debemos orientar el vector normal en esta dirección de x ese es el uso que le estamos dando al vector normal una orientación hacia x mayor a cero entonces de acuerdo a la posición de este plano el vector normal que vamos a utilizar debe ser este pues porque se encuentra orientado hacia la parte de x positiva si usamos el otro pues entonces lo estamos orientando hacia el otro lado y no lo debemos usar en ese caso porque nos están indicando que debe ser x mayor a cero la orientación de la superficie es con x mayor a cero z mayor o menor z menor exactamente seguimos entonces utilizando esta orientación porque para acá va z menor a cero exacto vale de nada bueno a ver ahora nada más vamos a comentar algo rápidamente respecto a a una situación interesante porque aquí hemos hablado de superficies con dos caras una interior y una exterior en el caso de superficies cerradas y digámoslo así una hacia arriba y otra hacia abajo en el caso de superficies abiertas pero aquí la pregunta es existen superficies de una cara existirán o no existirán bueno pues de hecho sí existen vamos a ver primero les voy a compartir lo que viene siendo esta figura hay nada más corrijo esto esta figura esto es lo que le llamamos una cinta de Moebius y resulta que esta superficie tiene una sola cara si ustedes si ustedes observan si ustedes observan los cochecitos que van por aquí van a estar circulando por toda la cinta y van a regresar exactamente al mismo punto lo que hacen es lo que hacen es toman una tira de papel y entonces lo que hacen es juntar los dos extremos pero de manera contraria de tal manera que ustedes puedan formar un símbolo de infinito básicamente el símbolo de infinito es como una cinta de moebius en el cual pues están recorriendo constantemente la misma cara de la superficie y es una superficie de una sola cara para mostrarles que efectivamente es superficie de una sola cara pues acá les voy a poner un vídeo que precisamente les había comentado si juegan Mario Kart encuentran una superficie que es curiosa porque es una superficie de una sola cara la pista pues es el circuito Mario vamos a adelantarle un poquito este esta pista en particular es una cinta de moebius ustedes pueden ver como aquí se está torciendo de forma en la que van a recorrer la misma cara vamos a darle nada más una vuelta para que observen como por un momento van a observar el cambio de una cara sobre todo por el sol y la sombra y en ningún momento hacen algún giro extraño o que pasen de un lado de la superficie a la otra siempre van sobre la misma pista ah pero ya se detuvo ahí está ya cargando de nuevo entonces aquí con más atención desde aquí pues esta es la meta y aquí observen justamente en esta parte observen como ya estamos por debajo de la cinta esta parte del puente de madera ya la habíamos pasado digamoslo así en la posición normal y acá no hemos hecho ninguna vuelta así como si estuviésemos dándole la vuelta al plano no hemos hecho eso aquí directamente seguimos sobre la misma carretera pero ya la estamos viendo al revés como si ya estuviésemos de cabeza y bueno aquí es donde falla el internet ahí seguimos y en ningún momento ya nada más ahora que cruzamos la meta nos damos cuenta que en ningún momento pasamos de una cara a la otra siempre estamos sobre la misma superficie y entonces pues este es el el ejemplo en concreto de cómo podemos ir recorriendo una cinta de muebios y es el caso de una superficie no orientable porque tiene una sola cara a lo largo de todo el recorrido nos dimos cuenta que pues en esencia no sabemos dónde es arriba dónde es abajo porque en todo momento digámoslo así desde nuestra perspectiva estamos en posición vertical normal con la cabeza apuntando hacia arriba pero en la posición de otros participantes que vayan en otro tramo de la de la pista pues estamos de cabeza entonces es una una cinta precisamente en esta en esta situación una superficie de una sola cara bueno pues ya cada vez que jueguen Mario Kart se acordarán de la cinta de muebios ¿qué pasó? ajá sí lo que hacen es el uso de la geometría diferencial lo que viene siendo para para sistemas discretos se le conoce como geometría diferencial discreta y hace uso de lo que vemos de lo que estamos viendo de superficies lo que hemos visto del triedro móvil porque al final de cuentas el triedro móvil es como una una este como si tuviesen una cámara por ejemplo a ver no sé qué podamos buscar bueno la única escena que se me se me ocurre es esta creo que sí se llama la sección del juego creo que sí bueno no importa aprovechando que Metroid es en es en tercera persona por ejemplo aquí en esta sección podemos decir que el desarrollo dentro del del ambiente tridimensional pues tiene sus coordenadas específicas pero la cámara tiene otras coordenadas que deben ir siguiendo precisamente a la acción que se está realizando en el videojuego y entonces esas coordenadas de la cámara pues la cámara se va moviendo por una curva y las coordenadas de la cámara son el triedro móvil los vectores normal binormal y tangente hay una escena en particular no sé si aparezca aquí yo tampoco quiero tardarme tanto a esta creo que si es esta no no es esta bueno es una sección donde el recorrido se realiza en en una hélice nada más que no me acuerdo dónde es bueno pero en esencia la cámara lo que está realizando es precisamente ubicar cada uno de los objetos de la acción en su propio sistema de coordenadas y el mundo tridimensional se crea en otro sistema de coordenadas es por eso que en los videojuegos en las animaciones tridimensionales se utiliza la geometría diferencial aparte de que pues también ya lo vimos que en una superficie como la la cinta de Moebius pues podemos organizar un una animación de de recorrido ¿no? bueno pues aquí ya me desclosete de que ya se dieron cuenta que soy nintendero déjenme nos regresamos a la pizarra bueno pues aquí ya cada vez que que vean una película de animación o que jueguen algún videojuego se van a acordar de cálculo vectorial ah ahí ya me escuchan ah vale lo que les decía ya cada vez que vean una animación tridimensional o o un videojuego estén jugando con alguna de sus consolas se acordarán de cálculo vectorial bueno pues entonces a ver ahora sí nos vamos a pasar a geogebra ahí no es esto a ver ahora ¿qué tiene que ver esta parte de geogebra en particular? bueno tenemos esta superficie es una sección de esfera nada más tenemos una superficie tal cual esta superficie lo que podemos tomar en cuenta es como en la sesión anterior podemos tomar una sección de esa superficie la voy a hacer un poco más pequeña para que más o menos se acople a la esfera ahí está es una porción de de la superficie que que nos puede ayudar a investigar una cuestión importante supongan por ejemplo que aquí tienen una ventana esta sección de superficie es una ventana y pues quieren saber cuál es la cantidad de el flujo de aire que está atravesando esa ventana pues cada una de las partículas del aire puede ser un campo vectorial hagan de cuenta que cada una de las partículas de aire está atravesando esta esta ventana y pues quieren saber cuánto aire lo está atravesando bueno pero no lo tenemos así en realidad tenemos una infinidad de vectores lo voy a dejar así porque ya saben que luego GeoGebra colapsa tenemos una infinidad de vectores que está atravesando esta ventana y que cada uno de esos vectores nos representa una partícula de aire bueno voy a ocultar por ahora la superficie ustedes pueden darse cuenta que se forma un volumen en esencia todo esto estaría relleno de vectores pero pues pueden observar que se forma un paralelepípedo un paralelepípedo con base en los vectores que atraviesan la superficie y pues cada uno de los de los paralelogramos de los cuales está compuesta la superficie entonces esto nos indica que existe una relación entre cada uno de los rectangulitos que componen a la superficie de los paralelogramos que la componen y la cantidad de vectores que están atravesándola es un volumen como se acuerdan como calcular el volumen con vectores el volumen de un paralelepípedo bueno ahora lo revisamos vamos a revisar cómo calcular el volumen entonces a ver me voy a pasar de vuelta a la a la pizarra y tenemos la la situación déjenme cambio de escena por acá porque si no esto no se va a grabar tenemos la siguiente situación la superficie la podemos representar por sus derivadas parciales que sería cada uno de los paralelogramos diferenciales que encontramos en las integrales anteriores bueno y supongamos que el campo vectorial que está atravesando esta superficie es este pues resulta que aquí podemos formar un volumen un paralelepípedo con estos tres vectores ese volumen nos indica el flujo a través de la superficie entonces con base en estos tres vectores podemos calcular cuál es el flujo del campo vectorial a través de la superficie es decir cuántos vectores están atravesando la superficie en este en esta sección de superficie nada más lo que tenemos involucrado con los vectores que vendrían siendo los las derivadas parciales los vectores tangentes ahora cómo calculamos ese volumen primero consideremos que estos vectores estas derivadas parciales cada una está siendo multiplicada por su respectiva diferencial para tener el paralelogramo lo más pequeño posible esa es una y la otra es esta bueno el volumen de un paralel epípedo lo pueden calcular a partir del producto mixto entre los tres vectores que coinciden en un vértice este paralel epípedo pues estos tres vectores coinciden en este vértice entonces yo puedo calcular el producto mixto de f con en este caso la parcial de el vector diferencial en u el vector diferencial en u v así es como podemos calcular ese volumen bueno esto pues es lo mismo que calcular el producto punto entre f el vector diferencial en u cruz vector diferencial en u v y pues ya sabemos que esta situación del producto cruz pues las diferenciales son escalares pueden salir del producto cruz y solo nos queda la parcial de s en u cruz la parcial de s en v diferencial de u diferencial de v y este quien es el vector normal ajá exactamente entonces lo que estamos en esencia midiendo es la influencia del campo vectorial sobre el vector normal ese volumen es la influencia del campo vectorial sobre el vector normal y esto es lo que da nacimiento a lo que es la integral de superficie de campo escalar entonces en esencia aquí tendríamos una diferencial de flujo de esta forma que también la podemos representar como f punto diferencial de superficie vectorial y al integrar doblemente en la región en la región donde está definida esta porción de superficie tenemos lo que viene siendo la integral de superficie de campo vectorial y si se dan cuenta pues se parece mucho a la integral de línea de campo vectorial en este caso es una integral doble pero así como la integral de línea de campo vectorial que es f punto diferencial de trayectoria pues aquí sería f punto diferencial de superficie esto nos ayuda precisamente a calcular el flujo el flujo a través de una superficie cuántos vectores del campo están atravesando la superficie en la región que nos están especificando es como lo que yo les comentaba o sea si su superficie es como una ventana y a través de esa ventana está fluyendo el aire pues cuánto aire está fluyendo cuánto aire está atravesando mi ventana qué pasó de f sobre la superficie sobre el vector normal ajá lo podemos poner a ver dónde lo ponemos lo voy a poner aquí en color amarillo este producto punto lo que nos está midiendo entonces es la influencia de f sobre el vector normal y como el vector normal representa la superficie pues es la influencia de f sobre la superficie ese es el producto punto eso es lo que significa el producto punto de nada pues entonces ya nos damos cuenta de que también podemos calcular integrales de superficie de campo vectorial y este tipo de integrales pues en esencia lo único que debemos hacer es el producto punto entre el campo y el vector normal ahora recuerden que aquí también el campo debe estar evaluado con la superficie porque nada más nos interesan los vectores del campo que estén atravesando nuestra ventana entonces solo nos interesa el aire que está atravesando la ventana no nos interesa el aire que esté pegando con una pared en esencia de manera completa entonces la integral de superficie de campo vectorial viene siendo f evaluada en la superficie punto vector normal diferencial de los parámetros u y v y entonces pues con esto tenemos el otro tipo de integrales recordarán que las integrales de línea de campo vectorial pues lo que hacían era ver cómo influía cada uno de los vectores del campo sobre la trayectoria aquí es lo mismo ver cómo influye cada uno de los vectores del campo pero sobre la superficie aquí ya no es una trayectoria ya es una superficie de ahí viene que sea una integral doble y pues en este caso se puede calcular por ejemplo no solamente el la cantidad de aire o de agua que esté atravesando una superficie también se puede calcular la cantidad de campo magnético que está atravesando una superficie lo que se llama el flujo magnético entonces si tienen una superficie y está siendo atravesada por un campo magnético pues lo que tienen es el flujo magnético a través de esa superficie y aquí también hay que tomar en cuenta una cuestión qué pasa cuando la superficie es abierta o cerrada si la superficie es abierta pues entonces se está atravesando de un lado al otro de la superficie pero si es cerrada podemos indicar cuando el flujo entra o cuando el flujo sale por eso es importante orientar la superficie porque si estamos comentando que f influye sobre la superficie y eso lo medimos a partir del producto punto podemos tener esta situación supongamos que tenemos una esfera una esfera que vamos a orientar en sentido positivo este vendría siendo el vector normal sale de la esfera y resulta que el campo vectorial viene así cuando calculemos la integral de línea la integral de superficie como estamos midiendo la influencia de f sobre n estos vector serían el campo vectorial f el producto punto nos va a dar negativo y por lo tanto la integral este flujo nos devolvería menor a cero y entonces podemos decir el campo vectorial está entrando a nuestra esfera porque estamos orientando el vector normal hacia afuera estamos con una orientación positiva qué pasa si tenemos otro campo vectorial que aquí le voy a llamar g y que ese campo vectorial me devuelve un flujo positivo ah pues eso quiere decir que g está saliendo de la esfera hagan de cuenta que esto es lo mismo a que cuando tienen por ejemplo un tanque de agua y por un lado están llenando el tanque y por el otro pues lo están utilizando lo que estamos haciendo es precisamente eso sumando todas las entradas y todas las salidas para ver qué es lo que está pasando si sumamos todas las entradas hacia el tanque de agua sumamos todas las salidas y después hacemos la diferencia si nos da negativo pues eso quiere decir que el tanque se está vaciando que no se está llenando con la cantidad con el volumen de agua necesario para mantenerlo más o menos lleno qué pasa cuando tenemos un flujo igual a cero pues eso quiere decir que lo que entra es igual a lo que sale porque lo estamos sumando en toda la superficie habrá vectores que entren a la esfera habrá vectores que salgan y por lo tanto nuestro flujo igual a cero quiere decir que lo que entra está equilibrado con lo que sale si se dan cuenta es similar a como lo vimos con el trabajo si la fuerza va en nuestro sentido eso quiere decir que es una fuerza a favor y por lo tanto el campo nos está empujando si el trabajo es negativo eso quiere decir que las fuerzas están en nuestra contra y nos están jalando nos están deteniendo y si el trabajo es igual a cero pues eso quiere decir que hay fuerzas a nuestro favor fuerzas en nuestra contra se se anulan se contrarrestan y por lo tanto no nos está influyendo como tal en la trayectoria sucede exactamente lo mismo aquí nada más que al ser una superficie el flujo entrante se da cuando orientamos una superficie cerrada hacia afuera orientamos el vector normal hacia afuera el flujo entrante es un resultado integral negativo el flujo saliente es un resultado de integral positivo y lo que entra igual a lo que sale vendría siendo un flujo igual a cero bueno tienen algún comentario hasta aquí esto está súper interesante de este curdo creo que esto es lo que más me gusta porque nos da noción de cómo podemos interpretar las cuestiones físicas a partir de un producto punto cuando están a nuestro favor o en nuestra dirección o cuando van en contra nuestra bueno algún comentario al momento qué pasó vale vale sí exactamente está muy bonito esto bueno digo aquí es básicamente los principios de esta situación y ya cada quien en su respectiva carrera tal vez tengan una asignatura al respecto donde ya estén viendo más este tipo de cuestiones no por ejemplo para quienes están en ingeniería civil y que se vayan al área de hidráulica pues van a tener que manejar ciertas cuestiones de mecánica de fluidos que pues ahí viene lo del esto precisamente del flujo lo que vimos del rotacional o de la divergencia las fuentes los humileros etc que la próxima semana veremos dos dos teoremitas al respecto de la divergencia del rotacional y que tiene que ver precisamente con la integral de superficie bueno pues rápidamente en los últimos minutos que nos quedan de clase vamos a ver un ejemplo de este tipo de integrales como armarlas y la la resolvemos aquí entonces lo que vamos a calcular es lo siguiente obtén el flujo del campo sobre esta superficie a través de esta superficie y es esta x cuadrada más y cuadrada es igual a 16 en el primer octante entre z z igual a 0 y z igual a 5 es un 0 entonces es una porción de esta superficie en el primer octante entre z igual a 0 y z igual a 5 lo que vamos a hacer es calcular el flujo que atraviesa este campo vectorial ahora lo primero que vamos a hacer es analizar qué pasa con la superficie no nos dan un sentido en particular del vector normal y pues hay que verificar si se trata de una superficie cerrada o una superficie abierta entonces vamos a dibujarlo en en geogebra vamos a dibujar esta superficie y vamos a verificar si se trata o no de una superficie abierta pero para verlo de mejor forma vamos a parametrizarla entonces necesitamos una parametrización en este caso la superficie es nada más x más y cuadrada igual a 16 observen que z no está presente en esta ecuación cartesiana cuando alguna de las variables no está presente en una superficie eso quiere decir que puede tomar cualquier valor por eso nos están indicando que la superficie está limitada por z igual a 0 y z igual a 5 si no pues tendremos una superficie infinita cuando z si está presente entonces ya está cotada pero cuando alguna de las variables x y o z la que sea no está presente eso quiere decir que puede tomar el valor que ustedes quieran bueno entonces debido a que z puede tomar el valor que nosotros queramos ya tenemos ahí un parámetro este es nuestro primer parámetro z inmediatamente cuando una ecuación vectorial una ecuación cartesiana de una superficie carezca de alguna variable esa variable que no está presente es su parámetro es su primer parámetro ahí sí no hay de otra y entonces nos damos cuenta que estos datos entre z igual a 0 y z igual a 5 son nuestro intervalo de integración bueno uno de nuestros intervalos de integración hay que ver cuál es el otro y ver cuál es el otro parámetro que lo vamos a determinar a partir de la ecuación de la superficie bueno indíquenme cuando le podamos bajar vale entonces vamos a parametrizar lo voy a dejar aquí y bueno tengo la ecuación de la superficie x cuadrada más y cuadrada igual a 16 cuál creen ustedes que sea la mejor forma de parametrizar ajá exactamente podemos tomarlo en coordenadas polares entonces nuestra parametrización diríamos que es x igual a r coseno de z y es igual a r seno de z ahora uno de los parámetros va a quedar fijo porque ya tenemos uno que es z z varía de 0 a 5 entonces z es un parámetro y aquí tenemos 2 van a darse cuenta que r va a quedar con un valor fijo cuando sustituyo en la ecuación cartesiana nos queda r cuadrada coseno cuadrado de z más r cuadrada seno cuadrado de z esto es igual a 16 al factorizar pues encontramos que r cuadrada es igual a 16 y en consecuencia r es igual a 4 entonces ya tenemos nuestra parametrización la superficie va a quedar en términos de z y z donde x primero voy a poner la ecuación completa de la superficie en términos de x y z porque tiene sus componentes x y y z que viene siendo esta x pues viene siendo r coseno de z pero ya sabemos que r vale 4 entonces vendría siendo 4 coseno de z y más y en este caso es 4 seno de z en j más z que es nuestro último parámetro pues entonces se queda nada más como z y ya tenemos nuestra superficie parametrizada ahora nada más vamos a verla en geogebra para que observemos qué es lo que está pasando con esta con esta superficie saber si es abierta si es cerrada qué es lo que está sucediendo con ella y podamos establecer el sentido del vector normal indicar una orientación del vector normal para que podamos calcular el flujo a través de la superficie y con esa orientación del vector normal saber si el campo en esencia va saliendo o va entrando a la superficie nada más vamos a ver la ubicación de la superficie en geogebra y a la próxima sesión que es la última semana vemos cómo se encuentra la situación del del flujo entonces nada más indíquenme cuando nos podamos pasar a geogebra a de sustituir las ecuaciones propuestas de parametrización en polares en la ecuación y reduciendo y sacando la raíz bueno me avisan cuando termine vale ay a ver si no se me quedó aquí ay no no se quedó bueno lo voy a poner nuevo y entonces a ver la superficie nos dice que es en el primer octante el primer octante es con x y y z positivos entonces si lo vemos desde la perspectiva del plano x y bueno déjenme lo hago un poco más pequeño ah bueno no los ejes no me los va a dejar ser más pequeños bueno si lo vemos desde la perspectiva del plano x y el primer octante correspondería al lugar donde se encuentra el primer cuadrante con z positiva entonces como me dice que la superficie solamente va desde en el primer cuadrante eso quiere decir que el parámetro z que seleccionamos debe tener un valor desde cero hasta pi medios porque es precisamente el lugar donde se encuentra el primer octante en el primer cuadrante visto desde el plano x y entonces nuestra superficie s tiene la siguiente expresión la primera componente es 4 coseno de teta que aquí le voy a poner t nada más para simplicidad de la escritura la componente en y es 4 seno de t la componente en en z pues vendría siendo la propia zeta aquí le voy a poner u para que geogebra no se ponga roñoso de que esa variable ya está reservada y entonces como lo comentamos para que quede en el primer octante primero t debe variar desde cero hasta pi medios que es lo que cubriría el primer cuadrante u pues sería zeta y nos dicen que va desde cero hasta cinco voy a abrir un poquito más la ecuación para que la podamos observar aquí la tenemos t va de cero a pi medios u va de cero a cinco que corresponderían a zeta y zeta respectivamente y entonces nuestra fracción de superficie viene siendo esta observen como si está en el primer octante con donde x y y z son positivas es una superficie abierta entonces debemos decidir hacia dónde va el vector normal y dense cuenta que el vector normal la superficie es paralela al eje z entonces el vector normal no lo podemos orientar hacia el eje z porque no sería un vector normal el vector normal debe estar orientado en términos de y y x qué orientación quieren usar hacia las partes positivas de y y x o hacia las partes negativas bueno hacia las negativas para pues para tener algo poco común porque generalmente usamos x y y positivas no las las asumimos con positivas pero pues vamos a asumir entonces que el vector normal nada más voy a poner un vector así tal cual no sé si sea el vector normal o no ya después lo lo veremos nuestro vector normal tendría que apuntar en esta dirección menos uno menos uno cero bueno le voy a poner un poco más grande tres este vector pues más o menos digamos que es perpendicular a la superficie entonces si queremos orientarlo con x y y negativas el vector normal tendría que estar en esta situación digamos así como que la parte donde se ve cóncava la curva pues a partir de la curva la superficie pues a partir de ahí el vector normal saldría de esta parte viéndolo desde esta perspectiva recuerden que como es una superficie abierta pues no tengo ni hacia adentro ni hacia afuera y como estamos en el espacio no puedo decir hacia arriba hacia abajo hacia la izquierda hacia la derecha entonces la orientación la vamos a manejar hacia el signo de los ejes x positivo o y positivo o en este caso x negativo y negativo entonces la próxima sesión ya concluimos con esta integral de superficie y vemos cuánto vale el flujo a través de esta superficie del campo vectorial dado 25 el flujo y el flujo el flujo y el flujo y el flujo el flujo del flujo el flujo